Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Max The Curse of Brotherhood. Nos quedamos aquí en El Paso, se llama esta pantalla, y hay cuatro ojos malvados y un secreto. Vamos a seguir la historia de Max en busca de su pequeño hermano Félix, al que él mismo, el mismo Max envió a un mundo terrorífico. Me he enterado de que este juego es una segunda parte, la primera parte se llama Max y el rotulador mágico o algo así en inglés, está en Steam, y estaba en la Store de Xbox Live de Xbox 360. Voy a ver si puedo conseguirlo, voy a ver cómo es porque no estoy muy segura de si me va a gustar, y si veo que es del estilo, lo conseguiré. Moustachio, me tengo que fijar en si hay ojitos, ojitos, por eso estoy volviendo hacia atrás, por si hubiese algún ojito que me he dejado. Vale, ya os dije que no pretendo hacerme el 100% del juego, pero, oye, si tengo la oportunidad y me lo voy encontrando, ¿por qué no? Ciudad sonrisa, Small Town. Vale. Con esto. Vale, aquí. Me voy a poner este lado mejor. Por si la física hace de las suyas. Efectivamente, iba cayendo poco a poco. El bueno de Max. No hay ningún ojo por ningún lado, ¿no? Pues, ¡go! Un secreto. Max, cuidado. Este es uno de los henchmen de Moustachio. Vamos, que guapo. Qué chulo. Se golpea en el pecho. Menudo polingao. ¿Por qué ha caído esto? Ah, para que no vuelva hacia atrás. Qué fuerte. Espérate, que no me he fijado si abajo había... Ya es una cosa que tengo. No, no me deja bajar. Me quedo con la mar. No me quedo con la pan. No venía. ¡Oh! Me quedo con la pan. Me quedo con la pan. No me quedo con la pan. Oh, no, ha caído. No, esto era complicado, esto era jodida. Vale, un montón los secuaces de... ¡Uy, bu! Vale. ¡Gracias! Por lo tanto como lento, como diría yo, ¿eh? No hay bajito por ahí... Vale... Ah, pero ahí sí... ¡Uy, bye! Tenía ganas de jugar este juego, ¿eh? Era justo antes uno de Dead Space, que lo he pasado fatal, como siempre... Y estaba pensando a ver si termina el capítulo y juego un poquito al Max. ¡Ay, qué rico! Vamos allá... Por cierto, sí, es el primero. Bueno, supongo que se van tachándose en el orden en el que está en la pantalla. O sea, si te saltas uno, se quedará uno en blanco. Creo, supongo, espero. Porque... Mira, allá arriba hay uno. Aquí arriba hay uno. A ver, ¿esto hasta dónde llega? Solo hasta ahí. Vaya. Y resta... Vale. Y resta... Vale. Vale. Y ahora me lanzo aquí a lo fucking loco. Destruyo esto. Perfecto. Otro ojo. Otro ojo. Ya sabéis que... Cada ojo... Es un... Es un punto por el que mostach... Mostachos... Nos puede ver. Y mejor que no nos vea. Segundo... Aquí abajo no hay nada. Un momento, eh. Es que justo aquí encima hay una pieza especial de esas. Entonces quiero ver... Si este bicho que salta por ahí abajo llega hasta donde... Hasta donde tengo el pincel ahora mismo, el rotador. No. Vale. Pues teóricamente... Perfecto. Perfecto. Vale. Los rojos... Lo menos tan pesca... Obvivo para proteger la ciudad. Veo otro lado de eso... Los territorios de la ciudad. Mostachos de donde... Yo lo llamo Mostacho todo el reto. Pero mira, aquí encima hay un ojete... Así que vamos a ir a por él. Vale. Justo encima, en este poste, hay un ojo ahí... Perfecto, vale. ¿Qué? ¿Sola está ahí? Ah, amigo mío. Padre momento. Mostacho. Ya no nos ves. Cuchy, cuchy. Vale, y ahora por aquí hago así. Me subo y puede que... No. Puede que lo tenga que empujar un poco más. A ver. Otro me ha ido a lo que tengo que hacer. Es que estoy seguro de que es. A ver. ¿Entre los dos puedo hacerlo? Vale. Entre los dos puedo... Ponerlo en vertical. No entiendo como este juego nos hizo más famoso porque la verdad es que está chulísimo. Los puestos... Estoy viendo que son... No son imposibles pero son... Tienen su cosita. Me falta nada más que un ojo malvado. Voy a suponer que no está aquí. Sí, sí, no. Nuevos poderes. Vale. Vale, entiendo. No, no se cae. Vale, si le doy hacia abajo el toro no se cae. Vale, creo que voy a ir hacia atrás. Vale, no menos. Y ya están todos los de este... Ah, mira, mira, quieto, quieto. Digo, voy a saltar ahí encima. Fijo que muero. Vale. Ahora me impulso. Y rocotro. Ole, ole y ole. Muy guay. Me están ganando este juego. Tiene cositas chulísimas. Tiene pinta de que va a haber algún que otro puzle que se me va a atragantar, seguro. A ver... Pues eso, investigaré el primer Max. A ver qué tal. Y si lo vi interesante, pues lo traigo. Vale, se supone que van a darnos nuevos poderes para el rotulador. Molly. Capítulo 2, 1. Raíces, a ver. Tres ojos, un secreto. Vale. A ver los ojillos, si no se me escapan. ¡Hostia! Joder, Santiago. Estaba a punto, ¿eh? Venga, a tope. No, no, no. Vale, tres. Vale. Uno, dos, tres. Vale, aquí hay unas cuerdas muy interesantes. Por las que seguro que hay un ojo. Míralo, ahí está. Espero que sea el primero. Vale, catorce. Supongo que es el primero, no estoy seguro. Ya que no estoy seguro aún de si te saltas alguno... Aparece en blanco, ¿no? Vale. mal al templo, mal al templo oh, me quedé sin retulador sin retulador oh, me quedé sin retulador voy a saber dónde están los ojos esto es te cago en los ojos es que no me pueden poner coleccionables no me los pueden poner porque me da por hacerlos y eso es pierdo el hilo del juego y voy a por el coleccionable mola mira, ahí hay otro perfecto verde, a ver no, pero no, no quiero entrar, quiero entrar otra vez quiero entrar que me he dejado un objeto ah, mola, mola, mola vale, vale, vale mola, mola, mola ah, puedo dibujarla yo como yo que yo quiera ostras, que guay por cierto, no me he dejado un objeto ni un lado ya, mola, mola super me está volando un montón este juego no quisiera yo vamos a ver yo puedo hacer así y entonces salto y me muero claro lo que estábamos todos esperando vale entonces no es así Sara no te has librado no te has librado no te has librado ni un poquito a ver si puedo hacer así eso es y entonces y entonces entre subo all right hostia me va a morar este juego me está volando un huevo me está volando un huevo super guay me queda un ojete y un secreto vale, vale, vale perfecto ¿señor no quiere morir? vale, vale, vale vamos a ver si llego así es que mejora cada momento macho porque para arriba no puedo subir para arriba no puedo subir vale pero puedo hacer así ¿no? aguanto y la corto y se queda más bonito que nadie vale 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 Un secreto, un secretito rico, rico. Vale, no. Vale, ¿y si hago así? Y esta es otra. ¿Y si hago así? A ver... Y ahora sí. Ahora ya puedo hacer así. No. 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 No, no. 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 Totalmente mi 10 es este juego Totalmente A ver como subo Y como me quedo arriba No, quieto Quieto que te veo, chico Alright Anda, a mí no quiero ir aquí arriba Pero este ni me había fijado Vale, hecho Tengo todo lo del nivel Así que continuamos, perfecto Pues mira que Conocía el juego por trailers y tal Sabía que podía llegar a gustarme Pero me está gustando Bastante mal de lo que esperaba De momento me está flipando Muy guay Muy guay, muy guay Mis 10 es Como vibra el mando para hacer Satisfyer Quieto No se ha pasado nunca Eso de que tenéis un juego que más o menos Sabéis que os puede molar Empezáis con el No esperando La gran cosa O sea Con expectativas Pero no esperando la gran cosa Y luego Anda Vamos a colgar Eh, hijo de Dios Vale, más Mejor, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Me he dicho que tengo todos los hereditos y todo para todo Perfecto Vamos a desayir Al bosque 2-2 Liberación Vamos a ver Hostia 5 ojos malvados 5 ojitos malvados O 5 ojetes malvados Como queráis verlo Vale Bueno, estoy aprobando A ver que Como son las físicas Con los bichos Si que me encanta que se peguen en el pecho Es un maligno Ese ya me gusta menos Ese ya me gusta menos Vale Aquí abajo Hay un Ojeta Así que Vamos a ir Vamos a ir de momento Demasiado fálico Y casi Y casi A ver Si me salta alguno Es que no sé No sé Me moriría mogollón Saber si Si le saltas alguno Si pasa algo No Vaya He pecado No duda He conseguido el ojo ¿Se queda el ojo? Vale No hay ojo Que valga Vale Perfecto Hasta arriba Todo lo que pueda Vale Vale El ojo se queda Vale El ojo se queda Así que Coño Susto Me da Vale Uno menos Vale Aquí hay un ojete O sea Tengo que subir De alguna forma Bueno Cuando tire el siguiente O quizá no O quizá sí Algo No Tiene que haber Alguna forma De hacerlo Tiene que haber Una forma De subir ¿Cómo consigo yo? Que le llegue A él Hostia Estoy pensando ¿Cómo destruir la planta? Estaba como a 200 metros De la bomba Tiene que haber Tiene que haber Estaba Nego Es que no puedo. Puedo juntarme a él porque me mata, ¿no? Tengo que ver si es alguna forma en la que le pueda rebotar a él. A ver si está chupado. Vale, 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 ya lo tengo. Uff, interesante, macho. Qué juego más chulo, ¿eh? O sea, de verdad, yo estoy flipando con algunos puldes que son chulísimos. Hola, ¿qué tal? ¡Ojiti! Fuera. 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 Por aquí, en el fondo, en el fondo estaba el tío este. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Solo si la rama rodase, vale. Se puede hacer... Haciendo así, puede ser. 10 de 10. Bueno, o sea, 10 de 10 al salto que voy a dar, pero 10 de 10 al juego, o sea, puta maravilla. ¿Qué debería hacer? Si pudiera hacer el barco marcha... Tal vez si dibujas como un hula-hula. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Vale, no hay nada, pero vale. Tenía ya la intención de... Aquí abajo no hay nada de nada, ¿no? Vale. Abajo hay un este, ¿vale? Y justo detrás hay un ojo. Interesante. Bueno, si os que me siga... Vamos a ver si puedo hacer que me siga y que le aplaste... Vamos allá. All right. All right. Perfecto, perfecto. Me está flipando este juego. Cada vez que hago un pull lo digo y es un poco pesado, pero... Van 19 de 75, no está mal. Me quedan dos en este nivel y un secreto. No sé si lo terminaremos hoy porque... Bueno, llevo ya 40 minutos grabando. Cosa que no está mal. Mira. Un pequeño chulo. Chucrut. Un momento, un momento. No hay nada, vale. ¿Hasta dónde va esto? Hasta arriba. Vale. ¿Y este? A ver. Vale. ¿Y si lo corto? Y subo. Podré cruzar a ver a los locos. La Virgen Santa, macho. Un objeto arriba. Que podemos llegar, supongo que por aquí. Vamos a ver quién me ha matado y cómo. A ver, el objeto este, vale. Esto, 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 aquí. Justo encima hay un objeto, vale. Esto es de aquí arriba, es donde hay que bajar, vale. Esto es Nicky, eh, Max, ahí. Casi, casi. Vale, vale. Ya había visto cómo es, más o menos. ¿Puedo ir por abajo ahora mismo? Sí. Vale. Si levanto un poco el árbol. Vale. Uff, nos he llegado por poco. Me cago en la... de oros. A ver. Esto hasta que no lo consiga. Hasta que no lo consiga. No me acuesto hoy. No me acuesto hoy. Hasta que no lo consiga. Vale, arriba Pero es que salga contra el techo O sea, es que es algo súper extraño Venga Es que se da Contra el techo Vamos a ver Esto ya diferenciaría un hombre Vamos a ver Hola camarada ojete Bueno, yo supongo que el ojete ya no está La tengo A ver cuánto Vale, el ojete ya no está El ojete ya está destruido Vamos a volver atrás Seguiremos Lo vemos Está el ojete destruido Ahí está, vale Vámonos Por si alguien nos sigue No Falta un secreto aún Un secreto y un ojete Y no sé muy dónde está El ojete está aquí abajo Y es secreto Pues ahora lo vemos Ah no, no lo he visto todavía Vale Vale Será, ha sido fácil Vale Tiro A ver Supongo A ver A ver Besis de Fresi Me falta un secreto Que no sé si me lo habré saltado Sí Me lo habré saltado Qué rabia Bueno Nada Seguiremos 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 la historia No pasa nada Maravilloso No van a dar más poder Pero eso será En el próximo episodio Supongo Comentadme Si os está gustando el juego A mí me está pareciendo Súper original Súper divertido Puzzle Plataformas Habilidad Chulísimo Me está gustando Me está gustando mucho Me recuerda a eso A los juegos antiguos Que esta frase Es muy de señor mayor Me recuerda A los señor mayores Me recuerda A los juegos En plan Head of Darkness Another World Ese tipo de juegos Con limbo Más o menos Muy guay Chicos Chicas Chiquis Nos vemos en el siguiente episodio De Max And the Curse of Brotherhood O en el próximo directo O en el próximo episodio De Despe... Nos vemos Chiqui Hasta luego